Continuamos aquí en Tele Santo Domingo, ojalá medio ambiente hoy con la profesora Ángela Guerrero, profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, bióloga, botánica y hoy la tenemos aquí en su condición de alumna, que lo fue, del profesor Eugenio de Jesús Marcano Fondel. Estamos en los 100 años, en el centenario del profesor Marcano, así como se lo conoce. Profesor Marcano, la historia de la biología, la historia de la botánica, la historia de la zoología, la historia de muchas cosas en la República Dominicana, no puede escribirse sin mencionar al profesor Eugenio de Jesús Marcano. En esa situación y condición está aquí la profesora Ángela Guerrero, porque se están organizando la celebración, la conmemoración del centenario del profesor Marcano. Bienvenida, profesora. Hola, amigos y amigas de Ojalá TV, Tele Santo Domingo y medio ambiente. Estamos aquí, sí, para celebrar el centenario del nacimiento del profesor Eugenio Jesús Marcano Fondel, el más grande naturalista que ha dado este país. En honor al natalicio del profesor, que es el 27 de septiembre, se celebra en República Dominicana el Día del Biólogo, precisamente para honrar su memoria y su legado, que es sencillamente extraordinario. Es por eso que tenemos, no podemos dejar pasar los 100 años del natalicio, que ha sido principalmente iniciativa de la familia Marcano, de sus hijos, que Eugenio Jesús, que es el más joven y los demás que aún le sobreviven, han impulsado esta iniciativa y han colaborado con una serie de instituciones como la Academia de Ciencias, la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la UAS, el Museo de Historia Natural, que lleva el nombre del profesor Marcano, el Instituto, que ahora es Universidad Politécnico Loyola, donde el profesor también fue docente por muchos años, y entonces hemos aunado esfuerzos para que el Centenario sea una celebración que recorra prácticamente todo el país, tanto como fue la obra del profesor, que recorrió casi toda la geografía nacional, por no decir toda, en sus trabajos de investigación. ¿Qué es lo que hace que el profesor Marcano sea el más grande naturalista que ha parido el siglo XX, todo el siglo XX de la República Dominicana? Indiscutiblemente es su obra, su legado. El profesor Marcano trabajó en muchas áreas de la ciencia, no sé, él es conocido más como botánico y entomólogo, pero él contribuyó y trabajó en áreas como la geología, la paleontología, la geografía, la espeleología, o sea, fue uno de los precursores de la espeleología aquí, el estudio de las cuevas, la ecología indiscutiblemente, y sobre todo dentro de la ecología un campo que creo que no ha sido reconocido, que es la ecología histórica, con una de sus conferencias magistrales que dio en el año 80, hablando de la influencia del hombre en los ecosistemas en la República Dominicana. Y entonces, como iniciativa de la Academia de Ciencias, se va a hacer una recopilación, se hizo una recopilación de todas las conferencias que el profesor Marcano dio en su momento, en diferentes momentos, en diferentes instituciones, y entonces va a salir publicado como un libro, patrocinado por la Academia y con el prólogo de Eugenio de Jesús. El Museo de Historia Natural, que también lleva su nombre igual que el Jardín Botánico de Santiago, son dos instituciones que han sido nombradas en honor a él. El Museo de Historia Natural, dirigido por Celeste Mir, que también fue alumna del profesor, va a publicar sus, o a reeditar, porque fueron publicadas en su momento, cuando el profesor fue director del Museo de Historia Natural, trabajó sobre geología y paleontología. Entonces, el museo va a publicar eso. La universidad, la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, y el Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas, dirigido por la profesora Ruth Bastardo, van a reeditar una parte de una publicación ocasional que se llamaba El Naturalista Postal, que era una carta ocasional que publicaba El Herbario de la Universidad de Santo Domingo, que era una de las instituciones que pertenecen al IBZ. Y era donde está la colección histórica de plantas, colectadas, entre otros colectores importantes, de la española, que era lo que, uno de los tesoros que se mantienen, el IBZ, además de una parte de la colección de insectos. ¿Qué es el IBZ? Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas, lo que antes, cuando el profesor estaba vivo, se llamaba La Cueva de Marcano, que yo hablé en uno de mis artículos, que está en Ojalá.do. Y así por mencionar algunas de las obras del profesor. El profesor tiene colecciones con millones de especímenes de insectos, tanto en el IBZ como en el Museo de Historia Natural. Colecciones de fósiles, colecciones de plantas, colecciones de vertebrados, que él no lo colectaba como colecciones, sino que contribuía a las colecciones de otras instituciones, porque él vivía intercambiando y enviando especímenes fuera del país a especialistas, que eran sus colegas. Entonces hay una gran cantidad de especies, que se le han dedicado de insectos, de vertebrados, tanto en ámbar como fósiles, en huesos. De planta es lo que menos se le ha dedicado. Hay dos especies de plantas que se le han dedicado al profesor. Pero él contribuyó a descubrir muchas nuevas especies colaborando con botánicos extranjeros y con botánicos nacionales, como el doctor Jiménez, que fue su mentor en botánica. Y en paleontología, geología, su mentor fue Ricardo Ramírez, que fue a quien sucedió en el Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas del Agua cuando él entró a formar parte del cuerpo docente de la universidad. Y casi al mismo tiempo también entró como profesor en el Instituto Politécnico Loyola. Hay una gran semblanza escrita por Carlos Suriel, cuando era subdirector del Museo de Historia Natural, que lo pueden consultar en línea, el naturalista nacional. Se ha estado haciendo gestiones para que el Congreso declare naturalista nacional al profesor. No sabemos si eso va a ocurrir ahora para el centenario o si las cosas de palacio van despacio, pero estamos haciendo las gestiones, estamos continuando la petición que va encaminada. Ahí pueden consultar, está en línea en la página del museo, esa semblanza y otras más, están en ojalá.deo y sobre todo en la página de Eugenio Jesús Marcano Fonder, Marcano, perdón, el apellido de la mamá, se me escapa ahora, que es el hijo menor, tiene una página en internet que se llama Eco Hispaniola y hay otra página que es del otro hijo del profesor que es José Marcano, que lamentablemente ya falleció. Pero está ahí y el calendario de las actividades que se van a realizar para el centenario, también está publicado en la página. Se le dará más promoción desde la página de la Vicerrectoría de Investigación de Hipografe. ¿Qué importancia tiene la conmemoración de este centenario a la luz de la situación del medio ambiente en la República Dominicana hoy y en el mundo también porque esto es mundial? Sí. Pero desde luego, ubicándolo a él aquí en su país. Me parece que esta celebración del centenario del profesor Marcano, dada la naturaleza inconmensurable de su obra y lo visionario que fue en cuanto a la problemática ambiental, como esa conferencia que mencioné del año 80, de la influencia del ser humano, del hombre en los ecosistemas de la República Dominicana. Y además, donde él habla, dice que para qué queremos presas si no cuidamos los ríos, si tenemos ríos que corren en grandes avenidas, o sea, en la estación lluviosa y que luego se pasan todo el año en estiaje, o sea, sin caudal, o con muy poco caudal. Porque lo que él decía era que había que cuidar los bosques para poder prevenir ese tipo de situaciones. Y eso fue hace más de 40 años, ¿no? El año 80 cuando fue. Entonces, era increíblemente un visionario y siempre un defensor de los recursos naturales y de los bosques y de las abejas y de los insectos, o sea, en general de la vida. Siempre fue una persona que no solamente predicaba en los salones de clase, en sus conferencias, sino con su obra, en su vida cotidiana también. El profesor es un ejemplo que hoy es cuando yo creo que más significación y mérito tiene. Que lo sigamos celebrando. Y no solamente ahora en el centenario, sino que cada año tiene los biólogos, rindamos honor a esa figura por la que hemos creado y proclamado el Día Nacional del Biólogo en este país. Bueno, pues, rápidamente, para los televidentes de Telesanto Domingo y de Ojalá, ¿cómo que podría darnos una panorámica de ese trabajo monumental que se hizo en botánica, en paleontología, en geología, en geografía, así rápidamente? ¿Cómo para uno aquilatar ese legado? Es un poquito difícil, pero lo intento. Para mí están, por suerte, Eugenio y la familia se han dedicado a conservar ese legado lo más que se pueda y las instituciones a su cargo también han hecho esa importante labor. Entonces, siguiendo las instituciones que llevan su nombre, como el Museo de Historia Natural, siguiendo el Jardín Botánico de Santiago, que está haciendo pininos en la conservación en su área, el Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas de la UAS y el Jardín Botánico Nacional, que también a través de los botánicos que están ahí han contribuido a conservar también el legado del profesor. Entonces, siguiendo esas instituciones, las páginas y la Academia de Ciencias, claro está, de esas que son las que más nos hemos involucrado en la conservación y mantener vivo su legado. Me parece que se puede ir aquilatando a la trascendencia y lo importante de todo el trabajo que el profesor ha dejado y no hemos ni siquiera empezado a trabajar todo lo que se puede hacer a partir de esas colecciones, a partir de esa obra. Realmente es mi impresión que tenemos trabajo para mucho tiempo los biólogos y solamente a través de todas esas instituciones se puede de verdad seguir propagando, divulgando para que el pueblo dominicano cada vez más entienda la grandeza de este naturalista. ¿Es posible decir, por ejemplo, qué hizo en botánica, qué hizo en neología, en dos oraciones? Bueno, la cantidad de especímenes que hay en el herbario del Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas, la gran mayoría fueron colectadas por él y su equipo y son miles de especímenes. Los insectos son la mayoría porque como son más pequeños y él los colectaba en frasquitos de anestesia que se lo proporcionaba la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma. Por eso llegan a millones y millones. Los fósiles también que fueron, me parece, su última pasión en la postrimería de su trabajo como director del Museo de Historia Natural también se cuentan por miles. O sea que solamente catalogar la obra del profesor Marcano, que está aquí depositada en esas instituciones, es un trabajo titánico el que hay que hacer. ¿Entienden? Entonces son muchos, muchos. Entonces la obra que dejó escrita a través del naturalista postal, de las conferencias, de las publicaciones que hizo, pero reeditarla y seguirla divulgando es también algo importante. Se cuentan los especímenes que dejó en esa colección. En insectos se cuentan por millones, en plantas por viles y realmente tenemos un gran trabajo por delante. Y los fósiles también creo que son bastante. ¿Aprovechó su vida el profesor? Me parece que muy bien, pero me parece que el mayor legado del profesor son sus estudiantes. Y eso me di cuenta en su funeral. Cuando yo vi a aquella legión de personas importantes en el país, muchos de ellos, haciendo turno para la guardia de honor. Es sencillamente increíble. ¿Se podría decir que no se puede conocer la República Dominicana si no se conoce al profesor Eugenio Jesús Marcano? Y al revés. Bueno. Conocer la obra de él es conocer la República Dominicana. Conocer el país, porque él hizo importantes aportes a la geografía también del país, a la mineralogía, a la minería. Sería un poco, quizás suena un poco pretencioso, pero me parece que sí. Que conocer el país de la época en la que él vivió, es imposible conocerlo bien si no se conoce su obra. Porque tendría una visión incompleta de esa naturaleza, de ese país. Y debo mencionar su cronista, también del último tiempo, que contribuyó mucho a que se conozca el estilo de vida y la obra abnegada del profesor Marcano, Felicervio Ducudrey. No podemos aquilatar lo grande que fue Marcano sin el trabajo de cronista que hizo Felicervio Ducudrey a través de narrar los viajes en aquellos gloriosos artículos que se publicaban los sábados en el suplemento del periódico El Caribe. Y que terminaron siendo una enciclopedia virtual y de seis tomos que está impresa. Hay que agradecer por eso a la Casa León y al Centro León donde están depositadas esas fotografías. Que alguna vez convenceremos y lograremos de que hagan una exhibición para revivir esos momentos. Centenario del profesor Eugenio de Jesús Marcano Fondel. Ahora en septiembre. Por favor, entren a la página Eco Hispaniola para que vean el calendario completo de actividades. Y quédese ahí en Tele Santo Domingo porque nosotros también dedicaremos tiempo a ese centenario del profesor inolvidable Eugenio de Jesús Marcano Fondel. No se mueva de él. Tele Santo Domingo. Televisión con sabor dominicano. Tele Santo Domingo.